Buenos días, mi nombre es Nerida Hernández, soy licenciada en enfermería, especialista en control de infecciones, trabajo en el comité de infecciones del hospital de clínica y es un gusto para mí poder compartir con ustedes esta jornada. El tema que nos convoca hoy es higiene ambiental hospitalaria. Algunas consideraciones que entendemos por higiene ambiental es la eliminación por arrastre de toda suciedad, incluyendo la materia orgánica e inorgánica de una superficie, un equipo, un dispositivo que pueden ser reservorios favorables para la multiplicación y para que sobrevivan los microorganismos. Estos reservorios muchas veces son el origen de la colonización de los pacientes, de las manos del personal que los asiste y esto favorece la transmisión horizontal entre el personal y los pacientes y la aparición de brotes nosocomiales. Sobre todo tiene gran relevancia en la medida que está estudiado y medido que el cumplimiento y la adherencia a la higiene de las manos no es óptimo y entonces estas manos contaminadas del personal de salud muchas veces provoca esta transmisión horizontal. La higiene contribuye a romper la cadena epidemiológica, ya este tema fue visto, recuerden que dentro de la cadena epidemiológica hay un elabón que es la transmisión, la vía de transmisión y bueno aquí actuaría también en la parte de reservorio y en evitar entonces la vía de transmisión. Por lo tanto colabora en el control de las infecciones. Siempre hay que tener en cuenta que las superficies más importantes son las que están alrededor del paciente, lo que se llama entorno del paciente y que son las superficies que tienen mayor contacto, son las que están más contaminadas y son las que provocan muchas veces la mayor transmisión. Por lo tanto estas superficies deben ser sometidas a rigurosa limpieza, a desinfección y brindar siempre un ambiente limpio y seguro y con la menor carga de contaminación posible entre un paciente y otro, sobre todo cuando hay un egreso de un paciente al siguiente ocupante. Se ha estudiado y se ha visto que los microorganismos tienen gran poder de sobrevivencia en las superficies inanimadas y es así que Acinetobacter por ejemplo puede vivir de tres días a cinco meses en superficies, sobre todo cuando hay sucedades. Se ha medido que los hospitales que tienen problemas con Acinetobacter son hospitales que no se rigen por buenas prácticas de limpieza. Otro microorganismo, problema como es el Clostridium difficile puede llegar a sobrevivir cinco meses en el ambiente. Por lo tanto es acá que el ambiente cobra gran importancia. Hay varios estudios, acá le traemos a modo de ejemplo algunos, en los que se ha observado que hay contaminación, por ejemplo en este caso se observó la contaminación de Acinetobacter a los trabajadores sanitarios. Se hizo una observación en cuidados intensivos médicos y quirúrgicos buscando la incidencia de transmisión de Acinetobacter a los trabajadores y de pseudomonas originosa durante un ciclo de cuidado rutinario del paciente. Se observó que las manos antes de la entrada a la habitación, los guantes y las batas, luego que terminaba la atención y las manos después de quitarse los guantes y la bata, que se concluyó de 199 interacciones entre el personal sanitario y los pacientes colonizados, ya sea con Acinetobacter, 77 de estas interacciones hubo contaminación del trabajador sanitario en los guantes y la bata y 9 luego de quitarse los guantes antes de la higiene de manos. En cuanto a pseudomonas originosa multiresistente de 134 interacciones que se observaron o se midieron, 11, se contaminó el trabajador sanitario en los guantes y la bata y una contaminación en las manos luego de retirarse los guantes. Se concluyó entonces en este estudio que las batas, los guantes y las manos, antes de ser lavadas luego del retiro de los guantes, fueron frecuentemente contaminadas, más con Acinetobacter multiresistente que con pseudomonas originosa. E incluso más que estafiloaurios meticilino resistente o enterococobanco resistente. Y entonces esto puede facilitar la diseminación y la aparición de brotes por Acinetobacter en los hospitales. Otro estudio que midió el riesgo de contaminación también de los guantes o de la mano después del contacto con pacientes colonizados con enterococob resistente a banco y ya sea con el contacto con el paciente o con el ambiente colonizado. Este estudio se hizo en una unidad de cuidado intensivo de un hospital de tercer nivel y se tuvieron muestras de la piel intacta de 22 pacientes colonizados con enterococobanco resistente y muestras también de los sitios ambientales dentro de la atención de ese paciente. y se midió antes y después de la atención durante 27 episodios. Se observaron 98 trabajadores sanitarios y de esos 98 trabajadores 131 observaciones. Los observadores registraron los sitios tocados por el personal sanitario. Se hicieron muestras de cultivo de las manos y de los guantes antes y después de la atención. Y se observó que de 103 trabajadores sanitarios cuyas muestras fueran negativas antes de tomar contacto con la habitación o con el paciente, 52% de estos 103 trabajadores se contaminaron las manos o los guantes después de tocar el medio ambiente con una AP de 0,1. Lo que concluyen estos autores, lo que concluyen estos autores es que era, tenían las mismas probabilidades de contaminarse las manos o los guantes el trabajador de la salud ya sea interactuando con el paciente o interactuando con el medio ambiente y el paciente. Tenían la misma probabilidad de contaminación. Otro estudio que se hizo fue observar o medir la transferencia o evaluar más bien dicho el papel de la contaminación ambiental en la transmisión de bacterias resistente a la ropa de los trabajadores. Se hizo un estudio de corte prospectivo en 6 unidades de cuidados intensivos de un hospital de tercer nivel. Aquí lo que se midió, los resultados fueron que también demostraban que acinetobater contaminaba los guantes o las batas de los trabajadores con una frecuencia de 55 en 167 observaciones seguido por pseudomonas. Y la conclusión a la que arribaron fue que la ropa de protección de los trabajadores de la salud durante el cuidado rutinario de los pacientes que tuvieran microorganismos resistentes era más frecuente con acinetobacter y que la contaminación ambiental fue el principal determinante de la transmisión a los guantes o batas de los trabajadores. Quieren que el cumplimiento de las precauciones de contacto y la limpieza del medio ambiente en forma agresiva puede disminuir esta transmisión. Entonces, el personal que efectúa la tarea de higiene ambiental debe estar capacitado para realizar esta actividad. Se deben cumplir con las normas de bioseguridad. El personal debe tener las protecciones necesarias para desarrollar esta tarea. Usar vestimenta adecuada con uniforme visiblemente limpio. Usar guantes resistentes de tipo doméstico. Lavarse las manos antes y después de ingresar a realizar la tarea y antes y después del uso de guantes. Los métodos de limpieza y desinfección. La acción puede ser por mecánicos, es decir, por fricción. Físicos. Temperatura, sobre todo cuando estamos refiriendo a lo que es la desinfección. Y químicos en el uso de desinfectantes. ¿Qué tipos de limpieza se conocen? La rutinaria o concurrente que es aquella que se realiza diariamente en todas las unidades de pacientes. Y la terminal que es al egreso del paciente donde se debe hacer en forma minuciosa todos los artículos mobiliario y habitación donde estuvo el paciente. Ejemplo colchón, incubadoras, cuna, accesorios, todo lo que haya sido utilizado por el paciente. Para poder entender mejor los riesgos se clasifican las áreas según los riesgos de infección. Y entonces tenemos áreas críticas donde el riesgo, hay un aumentado riesgo de transmisión de infecciones. Ya sea porque se realizan procedimientos invasivos, porque hay pacientes inmunodeprimidos, pacientes con aislamiento. Áreas semicríticas donde son las habitaciones de los pacientes con enfermedades infecciosas de baja transmisibilidad o las áreas de preparación de medicamentos, por ejemplo. Y áreas no críticas donde no están ocupadas por pacientes como pueden ser los pasillos, la sala de espera, la consulta estable. Entonces, en referencia a eso es que se determina la frecuencia mínima de la limpieza concurrente según el área. Por ejemplo, el área crítica mínimamente tiene que ser limpia y desinfectada tres veces por día. O siempre que sea necesario. No hay que olvidar ese punto. Es decir que si después de la limpieza ocurre algún evento en donde hay suciedad visible, hay que repetir esa limpieza. El área semicrítica, un mínimo de dos veces por día o siempre que sea necesario. Y las áreas críticas una vez por día o siempre que sea necesario. Es importante limpiar cuidadosamente todos los elementos de la unidad del paciente. Iniciar siempre por las zonas menos sucias y progresar hacia las más sucias y de la más alta a las más bajas. Cada área y superficie debe tener su baño de limpieza. No hay que mezclar lo que se usa en superficies bajas con lo que se usa en superficies altas. Y no mezclar tampoco implementos de limpieza de distintas áreas como puede ser el área de internación con las de baño, del área crítica con áreas no críticas. Cuando ocurre un derrame de fluido corporal, la forma de actuar es colocarse guantes y cubrir la superficie con algún papel absorbente para poder continentar la mayor cantidad de suciedad. Existen hoy día también gel que solidifican los derrames y son buenos usos porque continentan mejor, por ejemplo, sangre. Primero, retirar el papel y retirarse los guantes y proceder a la limpieza en forma habitual, es decir, con los guantes de limpieza común que se usan a diario. No hay que olvidarse que el funcionario que realiza la continentación y la limpieza del derrame de los fluidos debe colocarse las protecciones, es decir, debe colocarse lo que considere en ese momento la precaución estable. En cuanto a lo que es desinfección, la desinfección permite eliminar microorganismos patógenos de los objetos inanimados, exceptuando las esporas, porque ya ahí estamos hablando de un nivel de esterilización. Siempre se debe limpiar previamente porque el desinfectante se inactiva con la materia orgánica, es decir, que la superficie o el artículo que vayamos a desinfectar, si no está limpio, no puede ser desinfectado. Y los desinfectantes deben ser aplicados según la concentración, el modo de empleo, el tiempo de exposición del fabricante y toda esta información debe estar disponible para el usuario. Cada desinfectante tiene un tiempo de acción, de contacto para actuar, tiene una dilución que se debe respetar para que actúe en forma eficiente. Siempre priorizar, como ya hemos dicho, las áreas que el paciente o el personal toma mayor contacto, como son las que están alrededor del paciente, las barandas, las camas, las mesas de luz, la llave de la luz, las mesadas, los picaportes, todo lo que más se toca es lo que tiene mayor riesgo de ser transmisión de infecciones. Y acá tenemos algunas imágenes donde se nota donde más hay contaminación, como es la mesita de comer, la mesa de noche, las cortinas, en el baño también, la pileta, el inodoro, la llave de la canilla, dentro de los equipamientos, por ejemplo, todo lo que es digital, todo lo que se toca, ahí tenemos un ejemplo. ¿Qué productos utilizamos entonces para la limpieza y la desinfección? El primer paso es agua y jabón, es un jabón detergente que tiene la posibilidad de remover la suciedad a través de la saponificación, hace la detergencia y elimina la suciedad. Siempre hay que recordar que luego de la limpieza con agua y jabón hay que enjuagar antes de colocar el desinfectante, porque el jabón también inactiva al desinfectante. Dentro del desinfectante tenemos alcohol A70 que se puede utilizar para la desinfección de equipamientos y superficies chicas, se usa luego de la limpieza y actúa por fricción. Amonio cuaternario que es de cuarta generación, que es un limpiador desinfectante, también se utiliza para la desinfección de equipamientos y superficies y actúa por fricción. Tenemos los compuestos liberadores de cloro, como puede ser el cloro orgánico o el hipoclorito, que se utiliza para superficies preferentemente no metálicas, ya que es corrosivo, y en el caso de cuando hay derrames también de fluidos. Debe estar entonces, como decíamos, limpia el área donde se va a aplicar el desinfectante y puede ser actuar por inmersión o fricción. Y tenemos peroxido de hidrógeno, que también es un limpiador desinfectante de superficies. También tenemos una versión de peroxido de hidrógeno vaporizado, que se utiliza, está recomendado en la utilización de este vapor o gas, o en forma de gas, cuando al ingreso o en la desinfección terminal de pacientes, luego que se va un paciente que haya tenido, que haya estado colonizado o infectado por algún microorganismo, que epidemiológicamente sea problema, por ejemplo, KPC. Entonces, este peroxido en esta forma gaseosa de vapor, que no es la forma líquida, presenta un amplio espectro de actividad microvisida y también esporicida. Se utiliza luego de la limpieza. Esta tecnología es, como decíamos, rápida, fácil de usar. Es un método fiable de desinfección terminal en habitaciones de aislamiento y después de la limpieza con detergente. Y se ha observado que tiene una mejor acción que otros desinfectantes como podrían ser los desinfectantes que utilizamos habitualmente. También se ha observado que la descontaminación con vapor de peroxido de hidrógeno fue eficaz en la erradicación de Clostridium difficile de las superficies contaminadas, si bien los autores concluyen que se necesitarían más estudios sobre el impacto en la transmisión, es decir, si bien las superficies contaminadas hubo una eficaz erradicación de Clostridium difficile, sabemos que durante la internación del paciente, si no se cumplen las precauciones de contacto, la transmisión igual continúa. Lo que sí en este caso aseguraría sería para el ocupante siguiente. Además, es de tener en cuenta que como es un vapor o es un gas, tiene la posibilidad de penetrar en superficies que muchas veces no se llegan con la desinfección habitual que se realiza, porque puede esparcirse mejor y llegar a todas las superficies. Y también se puede usar con equipamiento. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que encontramos cuando los errores más frecuentes para cumplir una óptima limpieza y desinfección? Muchas veces no hay normas escritas para la higiene hospitalaria. Se basan en tradiciones y no tanto en evidencia. Hay ausencia en los sistemas de control de calidad de las tareas de higiene. El personal muchas veces no está capacitado. Los productos que se usan no siempre son auditados y medidas su calidad. Los desinfectantes se usan en forma inadecuada, sobre todo en cuanto a lo que tiene que ver con la dilución y con el tiempo de contacto con las superficies. Y se ha observado también que hay muchas veces mezclas de los productos de detergente desinfectante anulando la acción de este último. Hay que tener presente que cuando está normado quién debe hacer la higiene, a quién le corresponde. Sobre todo hay muchas dificultades con lo que es equipamiento. Tiene que estar bien determinado quién tiene que realizar esa tarea y de qué forma. En el año 2012 el Ministerio de Salud indica que se debe hacer una supervisión de la higiene ambiental en los hospitales. Y da pautas para su realización. Entonces, ¿cómo monitorizamos la higiene ambiental? Hay distintas formas. La observación visual, que tiene como inconveniente, que muchas veces lleva mucho tiempo, pero además de eso muchas veces el personal se siente agredido cuando se le observa y no toma bien estas correcciones. Y hay tecnologías de medición como pueden ser los marcadores fluorescentes o la bioluminiscencia con ATP. Estas tecnologías permiten que sea una evaluación objetiva porque es una medición que no depende de la persona, sino que es inobjetable y es incuestionable por parte de los evaluados. Entonces, esto permite hacer una corrección sin que haya respireces entre los funcionarios. En cuanto al marcador fluorescente, está indicado tanto en la higiene ambiental recurrente como en la terminal y sobre todo para las superficies de alto contacto. Estas deben ser marcadas antes que se proceda a la limpieza. Se hace un registro porque es fácil olvidarse donde uno hizo la marca. Se hace un registro donde se marcó. Luego se procede a la limpieza y después que se termina la limpieza se viene con una linterna con luz ultravioleta y se observa si estas marcas desaparecieron o persisten. Lo que nos está indicando es que la limpieza, si desaparecen las marcas, que esta limpieza fue realizada. Hay que tener presente que estas soluciones o tintas deben ser estables en el ambiente, secar rápidamente y fáciles de quitar después con la limpieza y ser invisible a la luz normal, que solamente se puede ver con la luz ultravioleta cuando uno va a hacer la supervisión posterior a la limpieza. En cuanto a la bioluminiscencia con ATP, está basada en la detección de ATP, adenosintrifosfato, que es una molécula energética de todos los microorganismos vivos, de todos los organismos vivos, perdón, y está incluida dentro de los organismos vivos las bacterias, hongos o células humanas. Lo que nos indica la detección de bioluminiscencia o la detección de ATP es que hay materia orgánica o contaminación bacteriana sobre las superficies o sobre los objetos. El ATP, en combinación con la luciferina y la luciferasa, que es el reactivo que activa la medición, se convierte en luz. Entonces, es el mismo mecanismo que la luciérnada. Esa combinación hace cuando uno hisopa, que al activar el hisopo se mide en unidades relativas de luz. Entonces, se toma la muestra pasando el hisopo sobre la superficie, se activa este hisopo y se coloca en el bioluminómetro que es quien va a medir en la pantalla, en unidades relativas de luz, cuánto ATP hay. Y por cada área y superficie hay un valor estimado aceptable. Si este valor supera, es superado, es decir, cuando se hace la medición, el valor es mayor al esperado o al pautado, debe repetirse la limpieza y desinfección hasta que dé valores aceptables. Entonces, en pocos minutos se pueden obtener mediciones, conocer si el ambiente es seguro para alojar un nuevo paciente y se obtienen los resultados en tiempo real que se puede usar en el momento para hacer educación y capacitación del personal que realizó la tarea cuando hay valores elevados. El Ministerio de Salud instrumentó un sistema de vigilancia de procesos donde se hace a través de un dispositivo electrónico, como puede ser una tablet o un celular, la medición de la limpieza, ya sea recurrente o terminal. Y el método con que se realizó, por ejemplo, si es con matador fluorescente o si es con ATP, si es una reiteración de la higiene, si es una higiene en un aislamiento de contacto y se va marcando si pasó o no cada uno de los artículos que, sobre todo, está diseñado para las superficies de alto contacto. Acá le mostramos una evaluación que hicimos en nuestro hospital de la limpieza terminal con vía de luminescencia en dos periodos de tiempo. Este trabajo fue presentado en el Congreso de Control de Infecciones del año 2014 en Ecuador. Lo que observamos nosotros hicimos dos mediciones en un primer periodo, que fue la primera vez que teníamos la posibilidad de auditar la higiene ambiental con ATP. Y luego se hizo en otro periodo, es decir, que en ese primer periodo se midió, se hacían correcciones en el momento como se permite, lo que permite la medición. Se repasaba la técnica, se educaba, funcionaba y capacitaba en el momento, y después se hizo otra medición. Entonces, lo que observamos aquí fue que hubo un aumento en el porcentaje de la aprobación de la limpieza terminal en el segundo periodo respecto al primero con una T significativa, que si bien persisten todavía por dificultades en el cumplimiento, el hecho de protocolizar, corregir, capacitar en el momento hizo que hubiera una mejora en estas auditorías. Lo que nos permitió brindar al paciente un ambiente seguro para el segundo ocupante, ya que las unidades no se habilitaban hasta que su validación fuera completa. Y si bien el ATP no cuantifica cuál microorganismo se encuentra en la superficie, sí se pudo hacer correcciones y evitar la exposición de los pacientes a riesgo. Se continúa trabajando en esta medida y ha ido mejorando, porque el personal saber que lo van a medir, también pone más énfasis en la tarea que está realizando. Bueno, muchas gracias, buenos días.